Más de 100 empleos en diferentes sectores se está ofertando el SENA. La jornada para que usted pueda postularse a uno irá hasta las 5 de la tarde. Bueno, la posibilidad total, o sea, son 120 vacantes que se están ofertando en diferentes sectores de la economía. La idea es que las personas confíen en el servicio público de empleo y vengan y se postulen. ¿Sí? Tradicionalmente en nuestra ciudad la mayor oferta ha sido en el sector petrolero, en todos los sectores conexos a la industria del petróleo. Nosotros estamos tratando de visibilizar nuestra agencia de empleo y que la gente sepa que además del petróleo existen otras opciones laborales en el sector de servicios, en el sector hotelero, en el sector comercio. Que muchas veces no tenemos la oferta, nuestros empresarios tienen esa oportunidad de trabajo, pero la gente no se postula. Escuche bien cuáles son los requisitos que debe cumplir a la hora de postularse para una vacante. Nuestra plataforma de empleo es un sistema, es un sistema de software, es un software. ¿Qué es lo que nosotros requerimos? Por primera vez cuando se vaya a escribir pues todos sus datos personales, sus datos de residencia, sus datos de formación, sus datos referentes a empleos y experiencias anteriores. Entonces cuando la persona por primera vez hace esa inscripción en nuestra agencia de empleo, si es necesario que traiga en físico los documentos, pues para que nuestros técnicos y nuestros orientadores puedan corroborar la veracidad de esos documentos. Ya una vez está inscrita la persona en nuestra agencia con su baja de vida completamente diligenciada, el sistema lo que hace es un match, un cruce entre el perfil de la persona, el perfil ocupacional de la persona y las vacantes que tenemos ofertadas. Es importante que tenga en cuenta que en la plataforma de empleo del SENA diariamente también se puede consultar sobre vacantes para diferentes trabajos.